Aquí en la India se acostumbra a venir a buscar el yo interior, la paz La paz interior que nos lleve al mejor mantra Al mejor nirvana de la paz en medio de un mundo de caos De estrés He venido a encontrar mi yo interior, vamos a ver donde me lo encuentro Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Gabo Trip Y quiero decirles que me encuentro en el país de casi 1300 millones de habitantes El segundo más poblado del mundo En donde hay cualquier cantidad de religiones Y en donde hay una religión que tiene más de 33 millones de dioses Nada menos y nada más Bienvenidos a la India Y para empezar este video quiero llevarlos por un recorrido de los sitios más emblemáticos Más icónicos de Nueva Delhi o de Delhi Les explico, Nueva Delhi es la ciudad que los británicos hicieron Y Delhi es la ciudad vieja que hicieron los mongoles Me encuentro aquí exactamente en la mezquita de Sama Por allá en los años 1600 el emperador Sahajan o Sahayán como le quiera llamar Construyó esta mezquita, la más grande mezquita de la India Para los musulmanes se la construyó en honor a su esposa Para los que no saben, los musulmanes purifican sus manos y sus pies Y aquí está esta fuente Esta fuente que está aquí Y antes de entrar a rezar ya entran purificados Los viernes es el día más importante para los musulmanes Aquí empieza mi recorrido por la India Un país súper exótico Más de mil trabajadores empleó por allá en 1640 y pico, 40 y algo El emperador Sahajan Más de mil obreros que lo hicieron en 6 años Y empleó más de un millón de rupias en esa época Que era una cifra astronómica Ustedes saben que en temas de religión hemos visto Que el ser humano es capaz de invertir las cantidades más exorbitantes Porque pues dicen que están invirtiendo en su dios Ahí se ve unos minares de 41 metros Ese es uno Y allá está el otro Los minares o alminares como le dicen en Turquía Y miren les voy a dar un paneo Estoy en toda la mitad de la plaza principal de la mezquita Ahí ya está un minar Y aquí está el otro minar O al minar Tiene tres entradas Tiene esa entrada Tiene esta entrada Y tiene esta entrada Por aquí entraba la familia del emperador Y el pueblo la gente entraba por esa de allá Hoy no nos hizo buen día Esperaba que hiciera buen sol Aquí en la India Temperatura alta regularmente Bueno aquí es 35 grados en el día 36 Pero lo importante es que no es una temperatura seca Sino que hay humedad Y la humedad ayuda un poquito a soportar el calor Estamos en la India Estamos en Delhi La ciudad vieja Vamos a ver que más nos encontramos por aquí Para mostrarles a ustedes Como lo más emblemático Pero antes de seguir Vamos a entrar allá a la mezquita Para conocerla por dentro Todas las mezquitas siempre son con alfombras De hecho hay que entrar sin zapatos No se puede entrar con zapatos Mira Siempre esos arcos otómanos Casi todas las mezquitas tienen esos arcos otómanos Mira arcos otómanos Cultura otomana Allá estaba yo Por la fuente Estaba parado allá Grabando Y este es el lugar Este es el lugar Hacia donde dirigen la oración El resto Hacia la Meca En dirección a la Meca Ahora ¿De qué la construyeron? La construyeron con Piedra roja Y mármol blanco ¿De dónde lo trajeron? De una ciudad cercana Aquí de un estado cercano Que se llama Agra En donde está el Taj Mahal Algo así como 4 dólares 300 rupias 17 mil pesos colombianos Más o menos Eso le cobran a uno Para entrar aquí a esta mezquita Para grabar Para conocerla Todo es plata ¿No? A eso sí le sacan plata Bueno Esta mezquita es para la religión musulmana Pero aquí hay 4 grandes religiones predominantes Hinduismo Psiquismo Jainismo Y budismo Y ojo que cuando digo hinduismo Tiene que ver con los hindúes ¿Cómo les parece que en occidente tenemos el vicio de decirle hindúes a los de la India? Ojo con eso Que hindú no es el gentilicio Hindu es el que practica el hinduismo 827 millones de personas practican esa religión aquí Por eso es la más predominante Pero oficialmente el estado no tiene una religión oficial El estado ha permitido definir que hay libertad de religiones A los nacidos en la India El gentilicio es indio Indios Indios No hindúes Indios Indios Indias Y en Colombia le decimos a una chica de cabello largo, negro, pelo lacio ¡Ah esa es mucha india! ¡Uf! Que india tan hermosa No va a ser una india Esa es una indígena Una indígena bonita Entonces tenemos que empezar a cambiar la forma de hablar Datos curiosos de la India El volante en los carros es como los británicos Como en Londres y en Inglaterra Está al lado derecho, no a la izquierda Las avenidas son al contrario de como son en Occidente Al tener el volante trocado Las avenidas en Colombia y en Latinoamérica Por la derecha subimos Y por la izquierda bajamos Aquí es al contrario Por la derecha bajan Y por la izquierda suben Así son las avenidas aquí Hay unos medios de transporte muy peculiares Que los vamos a ir viendo Por lo pronto Vámonos para otro sitio emblemático de la India Me acabo de subir a una bicicleta Aquí en Delhi Van a dar un paseo en bicicleta En triciclo Estoy aquí con mi guía Jack Él es Jack Habla muy bien el español Muchísimas gracias señor Me llamo Jack D Pero para fácil Es Jack Es muy bueno Para él Fácil de memorizar Fácil de llamarlo Jack Este es el Jack Sparrow De la India Hay que cuidar su mano Dentro Porque es muy este Esas son las aventuras extremas de Delhi Y estamos en un paseo aquí Por triciclo Vamos a dar unas vueltas por aquí Que nos encontramos Un mercado o algo así Pero esto es extremo Hay que cuidar señor No puedes poner su mano en fuera Por dentro Puede poner su mano aquí Para gripar ¿Qué es lo que hago aquí? Este señor Este es comida local de la India Sí, amacachori ¿Comida local? Comida loca Frutas Frutas Las frutas Las frutas Fíjense ustedes El tema eléctrico Los cables Este es vieja Delhi Este es el viejo Delhi Vieja Delhi Old Delhi Vieja Delhi En vieja Delhi Se puede ver todas las cosas como así Muy viejas Sí, miren la cantidad de cables Las cables Las cables en el camino Sí 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 Esto es vieja Delhi Estamos en una bicicleta por el mercado de Karibaya Estamos en una bicicleta por el mercado de Karibaya Hay los cables aquí cerca de nosotros Ahora pasaremos a otro mercado ¿No? Chamni Chó Chamni Chó Chamni Chó Que es el más famoso ¿No? Que se encuentra en internet muy fácil Sí Es el más icónico Sí Vamos a mirar Cómo es Está enseguida este Muchos de los que manejan estas bicicletas son muy pobres No tienen casa Y les toca dormir Si duermen ahí mismo en la bicicleta Tiene mucho extranjero aquí ¿No? Sí Hay cámaras de video seguridad Aquí en este lugar O sea que hay seguridad Allá al fondo se ve el templo jaimista Chri di Gambar Jaim Lar Mandira Las dos torres rojas a la derecha En el jaimismo no adoran a un dios en particular Sino que buscan la liberación del alma y la conciencia Hacia un estado divino Y el templo de las cúpulas amarillas Pertenece al psiquismo Y se llama Gurudwara Sisgan Sahip El psiquismo es una religión monoteísta Y su dios único se llama Guajegurú El psiquismo es una de las religiones más jóvenes que hay en el mundo Creada en el siglo séptimo Este es un templo jaimista Del jaimismo Aquí no hay sincretismo No hay sincretismo Pero llama la atención Como hay un templo del jaimismo Enseguida de un templo del psiquismo Y a una cuadra puede estar uno del hinduismo No hay ningún problema Aquí todo el mundo se respeta eso Como en ese tiempo el rey de aquí de Delhi Se pone mercado de luz Por eso se llama Chandichok 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 significa luz En Indy Es el nombre de luz es Chandini Aquí se puede ver la tienda Todo se ve como oro Y allá ropa O sea es una doble avenida Peatonal O para bicicletas Pero pues hoy domingo Como que abren tarde Después de mediodía Un poquitas tiendas Pocas tiendas abren Como hemos estado viendo Aquí me mando un billete de 500 rupias 6 dólares Y todos los billetes Tienen a Mahatma Gandhi Este es el mercado El mercado de las especias Dicen que este es el más grande mercado De Asia En cuanto a especias Con especias Si Entonces un país tan inmenso Imagínense que este país Tiene estados Que son Más grandes que un país de Europa Así de grande es esto aquí Seguimos caminando Por el mercado de las especias Vamos a ver especias Aquí se puede ver si quieren Aquí disponible muchas especias Si El persona sabe un poco de inglés Y también español También Ah bueno Que bien ¿Puede ayudar? Yo ya tengo una cara Yo tengo un matlab Mira Acorbatá de la mano Este es el matlab Este es el matlab Este es el matlab Que se llama mes Black cardamore Canela Canela This canela From India This little bit This canela Canela This one is clavos 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 Todo esto de la India Menta larga Menta larga In India Menta larga Se produce en la India Different spices And curry Inside No te la Curry Curry Video No te la Allowed Inside Video No te la Allowed Ok Sojía Masala In India In India In France Ah Y cance Para cada carne Especies Con masala Sí Sojí Suanisco Carne Cordero Este para pollo Ah Para cada carne Especies Para cordero Para pollo Este asado Barbecue Para barbecue Para beef Carne Para patata Para papa Potato Esta para verduras Verduras O sea Que hay una especie Ya elaboradas Para cada tipo De comida Curry Este jendrik Mezclar de especias Para toda salsa Este jendrik Este es pespico Sí Puedo conmente Y al chatamari Aquí en el mercado De las especias Aquí termina Este recorrido Por los emblemas De Delhi Y pues si te ha gustado Algo Si te ha parecido Exótico Algo Dale like Suscríbete Y seguimos En esta aventura Por la India Muy muy por encima Chao chao Gabotril les dice Sean felices Esta es la réplica Ahí está la réplica De la tumba De Umayu Uniria 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 ¿Cómo se? Este dinero De esta bicicletora Incluido Por su empresa Incluido Hasta el cluido Yo voy Sí Hasta el cluido Yo voy a pagar A él Pero Después Usted puede dar Un poco de propina A él Ah ya está Porque ellos No tienen mucho dinero Ellos Diferentes Solo En este Y ellos También No Él no tiene Su bicicleta Es la bicicleta De mezquita Y es Solo Trabajar Correcto Entonces Puede dar 100 200 Día Como usted Quiere Ok Depende De sobrevición Ok Vale Este es un Propina Para él Ok